Muy buenas tardes, estimados oyentes de CHHA 1610 AM en Toronto, Canadá. Estamos despidiendo el programa de Colombia y estamos dándole la bienvenida a su programa Nicaragua, Nicaragüita, transmitido todos los miércoles a las 3.30 de la tarde. Nuevamente reciban un saludo caluroso, un saludo amable de parte de su amiga de siempre, Cristian Chávez, extrañando a nuestro compañero Kenneth. Kenneth pronto estará ya nuevamente con nosotros. Un saludo hasta donde nos está escuchando Kenneth esta tarde, ¿verdad? Antes que nada, antes de continuar con nuestro programa hoy, deseo de parte de todos, de la Caravana de la Esperanza, del Centro Comunitario San Lorenzo y de Radio Voces Latina, enviarle nuevamente el agradecimiento a toda la comunidad latinoamericana, porque una vez más demostramos la nobleza que hay en nuestros corazones, lo solidario que somos cuando un país hermano está en dificultades, así es que el Radiotón por Argentina fue todo un éxito y como siempre les digo, nuestro éxito se debe a la presencia de todos ustedes, así es que muchas gracias por su apoyo y también por el compromiso de todos los y las voluntarias que se hicieron presentes para trabajar los tres días de la Radiotón. Aquí hubieron personas de la Caravana de la Esperanza, pero también de otros clubes de Argentina. En el pasado programa de Argentina estuvo muy bonito porque la gente estuvo llamando para agradecer, para decirnos que estuvo muy bueno y que hay que organizar nuevos eventos, así que un compromiso más para la Caravana de la Esperanza y estamos aquí. Bueno, hoy tenemos visita, ¿verdad? Vamos a tener visita de uno de nuestros talentos locales, pero vamos a escuchar una música, una música alegre, porque también le traemos la invitación que está haciendo el grupo de la tercera edad para su octavo aniversario este sábado, pero les voy a poner un poquito de música de la que vamos a estar bailando este sábado, así que aquí lo dejamos con música. Continúan en la programación de Radio Voces Latina, la voz de la comunidad y su programa Nicaragua Nicaragüita. Estamos recibiendo ya llamadas y bueno, muchas gracias por sus llamadas a nuestros amigos. Más adelante vamos a comentar algo que nos decía la última persona que nos llamaba, pero estábamos diciéndoles que el grupo de la tercera edad San Lorenzo los está invitando para este sábado 20 de abril, a partir de las 7 de la noche, a celebrar el octavo aniversario. Así que ya saben, amigos, el grupo de la tercera edad se reúne todos los miércoles a las 5 y media de la tarde aquí en el salón de eventos de la Iglesia San Lorenzo. A todos los amigos que quieran participar, pues bienvenidos, pero también este sábado vamos a tener una fiesta bailable donde habrán artistas, habrán sorpresas, habrán rifas y habrá deliciosa comida latinoamericana. Gracias a Yadira, que también nos llamó, y a esta otra última persona. Vamos a comentar lo que ella nos decía anteriormente, pero vamos a darle ahorita la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Muy buenas tardes, Genaro. Buenas tardes. Gracias de nuevo por estar en nuestra casa, por la invitación. Claro que sí, Genaro, es de Chinandega, Nicaragua, así que por eso le pusimos la cumbia chinandegana que fue escrita por un chinandegano, ¿verdad? Exactamente, claro. Y dedicada a todas las muchachas bonitas de Chinandega, así que todas las nicaragüenses, en especial las chinandeganas, fueron complacidas con esta cumbia que vamos a estar bailando este sábado. Y bueno, Genaro, bienvenido. Tenés aproximadamente unos cinco días que llegaste de Nicaragua y vos nos decías que querías compartir y agradecer a la oyente chilena que te dio las donaciones. Vamos a dejar que, Genaro, nos... Bueno, esto sucedió a raíz de mi viaje anterior, ¿no? Porque el asunto es que hoy visité el sistema penitenciario y occidente de Nicaragua, que alberga a mil personas privadas de la libertad, ¿no? Claro. Por diferentes motivos. Pero esto es realmente una bomba de tiempo, como se encuentran, ¿no? Porque la situación es prácticamente mil personas en un lugar pequeño. Como en la mayoría de las cárceles en Latinoamérica e incluso aquí en Canadá y Estados Unidos sucede lo mismo, ¿verdad? Ya, casualmente, esa vez hicimos una pequeña recolecta y fue una señora chilena que nos mandó, que nos llamó. Y que, para decirle la verdad, que quedaron muy agradecidos por este gesto, ¿no? ¿Te recordás el nombre de ella? No me lo recuerdo exactamente, pero quería... Pero ella nos está escuchando y muchas gracias porque a través de este programa ella nos llamó y dijo, tengo unas pelotas de fútbol, unas pelotas de baloncesto y uniformes. Exactamente. Y así es que muchas gracias, ve que para nuestros países cualquier ayuda es grande. Claro que sí. Esto es prácticamente... Se trata de que estas personas cuando recuperan su libertad que vuelven a una vida normal sin hacer actos, digamos, delictivos, ¿no? Claro que sí. Les tratan de enseñarles computación, tratan de enseñarles de reparar computadoras, ¿verdad? Y todo lo que es carpintería, ¿no? Todo lo necesario para... Que tengan un oficio. Exactamente. Para que no regresen a la... A la delincuencia. Exactamente. Aunque sabemos que muchos de ellos a veces están ahí presos por robarse una gallina, por decirlo así. Exactamente. Y muchos de los que han robado millones están en libertad. Exactamente. ¿Verdad? Así es que... Pero, bueno, la realidad es esa, que hay muchas personas, y eso que solamente en Chinandega, pero tenemos la cárcel modelo de Tipitapa, tenemos otras cárceles... La de Chontales que abarca lo... Claro que hay, pero ya que Genaro es de Chinandega, él siempre va a Chinandega, pues está tratando de llevar una pequeña ayuda, una pequeña alivio para esta gente, y los jefes del centro están tratando de rehabilitar a estos muchachos, a estos jóvenes. ¿Hay hombres y mujeres o es solo hombres? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Están, o sea, el que es la... ¿Cómo se le llama? Es... Estamos hablando de mil personas, es un lugar pequeño, ¿no? Sí, claro. Y entonces, enseñarles a ellos necesitan la cooperación de nosotros, ¿no? De grupos, de comunidades... Así que... ¿Verdad? Para apoyarlos y entonces... Claro. Entonces, tenemos... El caso es que hay tantas personas ahí, y los jefes están queriendo rehabilitar a los muchachos y a las muchachas y a los jóvenes, a los adultos, que van a salir y que salgan para que tengan una... un trabajito, que tengan un oficio. Un oficio, exactamente. Un oficio, los están entrenando para que salgan a trabajar. Exactamente. Y el Sistema Penitenciario Nacional, Dirección Penitenciaria de Chinandega, nos envió una carta. Esto está dirigido al padre Hernán Astudillo y a la Caravana de la Esperanza, que caemos en eso. La Caravana de la Esperanza es nuestra institución, que nos... La Caravana de la Esperanza es la que organiza todos estos eventos para llevarle ayuda a nuestros hermanos. Y cuando es un radiotón, para la persona que nos llamó, un radiotón lo organiza, la Caravana de la Esperanza, y todos participamos con nuestra ayuda, comprando la comida, donando con los artistas, con sus voces, con sus bailes. Así que todos participamos en esta radiotón que ha sido organizada por la Caravana de la Esperanza, y así es como llega la ayuda, porque esta persona dice que estaba confundida, que es un radiotón y que es la Caravana de la Esperanza. La radiotón es cuando se hace en tres días seguidos, pero por ejemplo, el 4 de mayo, este programa, Nicaragua-Nicaragüita, está organizando una actividad. Esto es para los fondos para la Caravana de la Esperanza. O sea, la Caravana de la Esperanza es la que se encarga de llevar la ayuda a nuestros hermanos, como las ambulancias del Ecuador, El Salvador, Guatemala, los radiotones que se ha hecho por Haití, por Chile, ahora se hizo por Argentina. Pero, bueno, vamos a leer la carta que nos envían. Y dice, estimado señor padre Hernán Astudillo, reciba de nuestra parte saludos cordiales, deseándole que nuestro señor derrame bendiciones en su vida. El sistema penitenciario de Chinandega actualmente alberga aproximadamente a unos mil personas privadas de la libertad, personas que aún cuando se encuentran cumpliendo una condena no se debe obviar su condición como seres humanos. Como autoridad de este centro y como garantes de su integridad física y mental, así como el respeto a su dignidad y derechos humanos, que deben prevalecer sobre cualquier otro interés, ha sido nuestro objetivo y preocupación constante mejorar las condiciones de vida a cada una de estas personas recluidas durante su permanencia en este centro penitenciario. Nuestra labor ha sido posible en gran parte gracias al inmenso apoyo de nuestros distintos colaboradores que nos han permitido ejecutar algunos proyectos y mejorar en gran manera de condiciones poco adecuadas que prevalecían en este centro penitenciario. Sin embargo, persiste nuestro esfuerzo para lograr alcanzar por completo nuestras metas, haciéndose necesario continuar realizando gestiones, por cuanto aún enfrentamos grandes dificultades ilimitantes para continuar proyectos que aún falta por ejecutar, como creación de locales donde funcione un bazar para exposición de artesanía y manualidades que elaboran las personas privadas de libertad, creación de laboratorio de computación, creación de huerto para siembro de hortaliza, para el propio consumo, abastecimiento de medicamentos, abastecimiento de cuadernos y lápices para instrucción escolar, pintura para mejoramiento de los pabellones, útiles deportivos para los distintos equipos que practican las disciplinas de béisbol, fútbol, basquetbol, voleibol, softball y boxeo. Proyectos que sólo serán posibles si contamos con la ayuda de personas altuistas que de alguna manera han venido aportando su granito de arena para este centro penitenciario y ante las cuales una vez más recurrimos solicitando cualquier apoyo que pueda brindarnos seguro de que será nuestro señor quien sabrá recompensarlo y el alma generosa será próspera. Es Proverbio 11, ¿verdad? 12, 25. Y firma Alcalde Modesto Ramón Rodríguez, director. Bueno, esta es la carta que nos envían, así es que amigos y amigas que nos están escuchando, cualquier cosa que ustedes puedan donar pueden contactarse. Bueno, aquí vamos a hablar con el padre porque esto todavía no lo ha elegido el padre, ¿verdad? Y la organización de la Caravana de la Esperanza, pero por el momento pueden contactarse con Genaro Roja como lo hizo esta amiga chilena. El número de teléfono de Genaro lo pueden llamar al 416-560-3141. Vamos a escuchar otro tema musical para después continuar conversando con Genaro y seguirles invitando a nuestra fiesta del octavo aniversario del Grupo de la Tercera Edad este sábado 20 a partir de las 7 de la tarde. Continúan en la programación de Radio Voces Latina, la voz de la comunidad y estamos hoy conversando con Genaro Rojas, que él hace poco vino de Chinandega, pues estábamos leyendo anteriormente la carta que nos mandaron del centro penitenciario. Bueno, esperamos contar con la colaboración de toda la comunidad, ¿verdad? Nicaragüense y de Latinoamérica, porque esto realmente, esta ayuda debería ser no solamente para mi región, ¿no?, sino que para cualquier otro país, porque realmente para evitar, digamos, con actos, diríamos así, de violencia, ¿no?, en los centros penitenciarios, ¿verdad? Entonces estos organismos, estos centros necesitan de mucha colaboración. Bueno, también quiero decirles de que me sentí muy complacido, ¿no?, al escuchar de nuevo mi canción aquí en Radio Voces Latinas, El Salvador, y quiero decirles que en mi viaje a Nicaragua, pues disfruté, ¿no?, porque en Nicaragua hay una comunidad grande salvadoreña, que podría decirse cien mil, qué sé yo, pero es muy grande, ¿sí?, y la, ¿cómo se le llama?, la hermandad que hemos tenido tradicionalmente, históricamente, ha sido muy buena, muy bonita, ¿verdad?, el pueblo nicaragüense con el pueblo salvadoreño, tenemos una relación muy fraternal. Claro, y ¿sabes que nos acaba de llamar Rosa, la amiga chilena que nos donó? Y le estábamos diciendo que le estábamos dando el agradecimiento público, y dice que, bueno, que ella siempre tiene más cosas, que va a colaborar con nosotros, y que también, ¿dónde puede conseguir esta canción que acaban de escuchar? Pero en ti te la vamos a poner en el YouTube, ¿verdad?, y también en el iTunes, ¿verdad?, pero quiero decirle a ella, dicho sea de paso, de que me sentí muy complacido, pues que me está llamando ahorita, porque lo que ella donó, casualmente, lo están usando, lo están usando en el sistema penitenciario en Nicaragua, y me dieron las gracias, gracias infinitas, porque le dije a una señora chilena, pero como no me recordaba el nombre, pero gracias infinita por este gesto tan bonito, ¿no?, para colaborar en esta tierra, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues ahí estaba Rosa, estábamos enviándole el agradecimiento. ¿Sabes que te está llamando mucha gente? Te está llamando gente del Salvador. ¡Wow! Gracias. Y nicaragüenses del Ecuador y de Colombia. Que muchas gracias, que como siempre, pues, que muy bonita tu música, y lamentablemente en este programa no podemos poner tres o cuatro de tus canciones, pero en la próxima semana le vamos a poner otra. Les recuerdo que este sábado estará Genaro en el octavo aniversario del grupo de la tercera edad de San Lorenzo. Queremos agradecerle a las personas que nos están apoyando, como es DNA Accounting, David Noguera, está patrocinando este programa, lo mismo que Galarza Chipping. También nos ha patrocinado DJ Santana. Así es que Sonido Santana les ofrece los servicios de DJ para bodas, cumpleaños, y para cualquier otro evento que ustedes tengan. Genaro, lamentablemente tenés que despedirte. Bueno, muchas gracias. Y bueno, quiero invitarlos, ¿no?, para esta fiesta que vamos a organizar para la tercera edad. Y invitarlos para que por primera vez vamos a cantar mi canción El Salvador. ¿Verdad? Y bueno, esperamos verlos y que no nos fallen, que nos falten. ¿Verdad? Y quiero decirles también de que esta canción de El Salvador, pues no será la última. Si Dios nos presta vida, vamos a continuar con otros proyectos. Y hablando de otro proyecto, hablando de otro proyecto, César Díaz nos llamó de Venezuela, que cuando le vas a componer una canción tan chama como la de El Salvador a los chamos venezolanos, dice. Así es que tenemos la del Ecuador, ¿verdad? Tener la de México, la de Costa Rica, y ahora tenés compromiso con los venezolanos y las venezolanas. Así es que... Bueno, estas son cosas que salen del alma y salen así de repente, ¿verdad? Yo con mucho gusto y mucho amor, pues, le dedico mi canción. Claro que sí. Bueno, y fue muy agradable nuevamente tenerte aquí en nuestros estudios. Ya sabes, esta es tu casa, Voces Latina. Gracias, como siempre. Y el programa de Nicaragua Nicaragüita está abierto para los y las nicaragüenses y de cualquier otra nacionalidad que quiera venirnos a acompañar, compartir esta tarde, una tarde con nosotros, un miércoles. Muchas personas nos siguen llamando. Vamos a escuchar un poco más de música mientras escuchamos, atendemos la llamada. Continuamos aquí, amigos, muy alegres, porque nos está llamando más gente, más gente. Un saludo para nuestra amiga Betty Lord, del Ecuador. Dice que tiene muchas cosas para donarte, para que lleves a Nicaragua. Nuestra Betty Lord era una voluntaria que, por motivos de salud, pero dice que ya está recuperada, que pronto va a estar aquí con nosotros nuevamente, pero que siempre nos escucha. Que felicitaciones por tu música, felicitaciones por esa labor que estás haciendo para Nicaragua, para Chinandega especialmente. Bueno, amigos, hoy tengo que despedirme. Los espero el próximo miércoles a las 3.30 de la tarde, donde les daré más información del evento del 4 de mayo. Por hoy solo los invito a este sábado. Nos vemos el sábado. Muchas gracias, Enaro, por haber estado con nosotros esta tarde. Los invito a que continúen en la programación de Radio Voces Latina. Los muchachos del deporte ya están aquí con nosotros. Desea enviar pultos.